Música Que onda raza, el dia de hoy les tengo un video acerca del Shure PGA98D Es este microfono que esta aqui Voy a hacer un sound test en la bateria Tengo cuatro de estos, voy a poner uno en la tarola Y los tres en los tres toms Ya los he calado y me gusta bastante No me gusta mucho como suena en la tarola Pero en los toms se escucha muy muy bien Pero ya ustedes pueden decidir si les gusta el sonido de la tarola o no Así que aqui les dejo este pequeño video acerca del sonido que produce este micrófono Shure PGA98D So aqui tengo la bateria Este aqui tengo el primer mic Y aqui estan los para los toms Aqui esta el otro Y ahi esta el otro Esta escondido aca So este es el setup que tengo Ya estan los mics puestos Y todo el rollo Asi que les hago el sound test Andres aca Música Música Recuerdos de un acorde Música Música Música